Ustedes saben hermanos que a través de esta nueva normativa que hay en la concesionaria, para poder atenderlos como corresponde, necesitamos tener o que usted solicite una cita previa y ya quedar con algún vendedor y así podemos asistirlo. En el caso de ayer justamente, me tocó atender a un cliente muy particular, estaba un poco así vestido con ropa clara, era delgado y más bien alto, cuando lo escucho hablar, no parecía ser extranjero y luego de ver algunos coches, le invitó a sentarse en el escritorio para sacar la ficha del coche que él quería y darle algunos números, en fin. Este hombre, en medio de la concesión y mientras yo estaba hablando con él, bueno, nos sentamos, le invito a que vaya al escritorio, nos hablamos, estábamos con la macarilla, entonces aquí hay un cristal que nos separaba, pero este hombre, en ese momento que yo me siento, y nos sentamos los dos, ¿verdad? Él agarra y me dice una frase con una voz un poco especial y me dará una frase un poco rara y para mí yo me quedé helado cuando la escucho, ¿no? Y dice la frase, Tengo una chequera de palabras para regalarte, ¿pero esto qué es lo que es? Le digo yo, yo empecé a reírme, digo, ¿qué estamos haciendo acá? No, 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 amigo, no se preocupe, no lo estamos aprovechando, ni quiero que usted se sienta incómodo, pero créame que la razón por la que yo lo vengo a visitar hoy no es tanto lo del coche, sino hacerle efectiva y entregarle esta chequera de palabras, y luego voy a regresar a mi lugar de origen. Yo cuando escuché esto de chequera de palabras, lugar de origen, yo digo, pero che, pero si no hay 28 de diciembre, ¿no, Lina del Nocente? ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces empecé a mirar para los costados, digo, a veces había una cámara oculta, si había alguien que me estaba filmando. Lo cierto es que no había nada de esto, todos mis compañeros estaban ocupados, mi jefe no estaba, porque justamente ayer se había perdido el día libre, y yo digo, no, no, esto es real, esto no es ningún cuento. Entonces mientras yo veía y hacía todas estas revisiones un poco así, de manera un poco misteriosas, pero también un poco sospechoso era todo esto, este hombre me seguía mirando y saca del interior de su chaqueta una libretita con talones. Esta libreta tenía un tamaño como de una chequera, ¿vio? Y él me la pasa por debajo del cristal y dice, esta chequera de palabras es para usted, no se preocupe, no tenga miedo, léalo, y si quiere lo podemos leer ahora mismo. Entonces cuando me dice todas estas cosas, hermano, yo dije, bueno, acá, esto es una cosa muy rara. Pero claro, lo primero que hago yo, digo, bueno, sigamos adelante o tal, digo, he atendido a tanta gente, 19 años vendiendo acá, digo, bueno, uno más. Y veo, hermanos, y empiezo a palpar esa chequera de palabras, era ese talonario, y no sé por qué razón, empiezo a palpar y mientras palpaba veo que no había muchos cheques ni talones, habían apenas siete talones, pero no tenía un formato de chequera, pero por dentro no se veía los famosos recuadros donde usted coloca números ni nada, sino que eran leyendas en letra cursiva, muy claras, leyendas cortas, y se ve que cada hojita decía algo. Y él vuelve otra vez a decirme, lea lo que dice cada talón. Entonces yo, bueno, voy a leerlo a ver qué es lo que dirá cada talón. Estaba totalmente abrumado por la situación. Entonces, me detengo un segundo, me pongo las gafas que por ahí me las saco, me las pongo porque tal vez las tenía bien puestas, y leo que el primer talón decía la siguiente frase, el Señor hará justicia. Uy, 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 dije yo, acá pasa algo raro. Leo la segunda, el segundo talón decía, te defenderé de cualquier opresión. El tercer talón, te perdono y te voy a restaurar siempre. El cuarto talón, te colmo de bienes y te voy a rejuvenecer. Esto me gustó, obvio, porque estoy por cumplir 60 años. El quinto talón, decía, te sano y te sanaré de todas tus enfermedades. El sexto talón, te rescato y te rescataré siempre. Y el último talón, hermano, y este fue el que me causó un impacto espectacular, decía, mi amor hacia ti es y será eterno. Cuando terminé de leer esto, hermano, créame, sentí una sensación de bienestar muy difícil de explicar, entonces agarré la libreta, digo, a ver si hay otro escrito más para poder apropiarme, a ver qué es lo que hay. Y al final la di vuelta, di vuelta a la libreta, y había una leyenda que decía, desde el mismo momento que empiezas a creer, se activan las promesas de esta chiquera. Levanté mi cabeza para buscar a este hombre tan extraño y misterioso, y había desaparecido. Les pregunté a mis compañeros, le digo, che, Manu, vos no viste un hombre que estaba sentado acá al lado mío. Dice, no, Daniel, te estamos llamando hace rato y está como perdido, como si estuviese ausente. Desde ese momento, hermanos, me di cuenta y supe que esa chiquera no era otra cosa que las promesas vivas del Salmo 103, escritas por David, listas para ser activadas y disfrutadas por vos y por mí. Hoy, hoy la podés activar, hoy la podés disfrutar. Deseo realmente de corazón que lo hagas y que te animes también a disfrutar esa chiquera. Que el Señor te bendiga y que tengas un precioso día. Chao, hasta luego.